Déjame tocar tu cuerpo, descúdate que no para el tiempo, hoy no quiero Déjame tocar tu cuerpo, descúdate que no para el tiempo, hoy no quiero Dejar de estar besándonos, si no puedo, dejar de estar tocándonos, yo te quiero Cuando yo te pillé en la disco nena, tu sabes que ese J.C. O'Filly es que te pone suelta Y en la cama te tienta, cuando yo te coja mami te voy a dar candelazo Que vente deja la pichadera esa, que conmigo tu sabes que te endereza Y a la hora de actuar yo te doy lo que tu quieras, por más cosas que digas conmigo siempre regresa Déjame tocar tu cuerpo, descúdate que no para el tiempo, hoy no quiero Dejar de estar besándonos, si no puedo, dejar de estar tocándonos, yo te quiero Descúdate que yo quiero acariciar todo tu cuerpo y tu piel Hasta que el ritmo te vuelva tan loca, quiero sentir que me besas la boca Es que tu cuerpo que a mi me provoca, hasta mañana llenarte de rosa y de muchas cosas preciosas Déjame tocar tu cuerpo, descúdate que no para el tiempo, hoy no quiero Dejar de estar besándonos, si no puedo, dejar de estar tocándonos, yo te quiero Yo, oye, Young Hollywood Beats, oye dile que definitivamente nosotros estamos en otro nivel Esto es Sencillos Rackets Sencillos Rackets ¡Haa!